Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de... Runduk Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, muy buena véspera. Así estén un día más en Hambra Llibres. Cuando volvén para hablar de literatura ya saben que este es el norte racó preferido. Las antiguas civilizaciones decían que existía un lugar más allá de las estrellas donde reinaba el bien, el compañerismo, la amistad, la ayuda a los demás y puede ser que no fueran mal encaminados. Así arranca esta historia, el gran viaje de Numeratron. ¿Sabías que lejos de nuestro planeta Tierra existe un lugar en el universo conocido como el planeta Pitagórico? Allí vive un dragón de las matemáticas llamado Numeratron. Si quieres conocer la historia que tras Numeratron se esconde, prepara tus maletas para emprender junto a este simpático dragón un gran viaje que te va a llevar por los cinco continentes de nuestro planeta Tierra en busca de los diez números que han sido robados por un murciélago llamado Ecuatron. Acompaña a Numeratron en su búsqueda y descubre un libro lleno de valores, como la amistad, el compañerismo y el respeto por los animales y el medio ambiente. Un libro donde podrás trabajar contenidos culturales, de las ciencias naturales y las ciencias sociales, de una forma didáctica y lúdica a través de la lectura. Un libro único en la literatura infantil y juvenil que puedes comprar en Amazon España, La Casa del Libro, Eznac y El Corte Inglés, además de en tu librería habitual. Esa es la historia, el gran viaje de Numeratron y está en Bellenya al autor de ese llibre infantil, David Salvador Saez. David Salvador, muy buenas tardes. Buenas tardes, es un placer estar aquí en una de las ciudades que más me gustan, que es Gandía, y viniendo a presentar un proyecto muy especial en mi carrera profesional, que es este libro, El gran viaje de Numeratron. Un placer estar aquí con vosotros. Tú vienes desde Alcira, es tu primera publicación en la literatura infantil. Tú eres profesor, educación infantil, psicopedagogo, por lo tanto, digamos que tenemos en las manos todo un recurso educativo, didáctico, que tú lo has hecho a conciencia realmente. Pues esa era la idea. Yo, después de mis oposiciones de educación primaria, que fue a las que me presenté, realmente el personaje que podemos encontrar en este libro era el hilo conductor que unía las 15 unidades didácticas de mi programación didáctica. Cuando acabé la oposición, uno de los deseos que yo tenía era que el libro o el personaje no cayeran en el olvido. Entonces yo pensé que una de las mejores maneras era transformar esas unidades didácticas y ese personaje que yo llevaba en mi programación, transformarlo en un recurso literario a través de un libro y la lectura, precisamente para eso, para que este libro pueda ser llevado a las aulas de educación primaria y pueda ser trabajado fomentando la lectura entre los más pequeños de nuestra sociedad, pero también que sea un instrumento para los docentes para que al mismo tiempo que están leyendo un contenido literario, estén trabajando también contenidos de las asignaturas de las áreas curriculares en la escuela. Y todo eso de forma divertida, entreteniéndose, porque claro, hay que saber vender también. Y buen comienzo el de la contraportada. ¿Sabías que existe un lugar en el universo conocido como el planeta pitagórico, donde vive un dragón de las matemáticas llamado Numeratrón? Cuéntanos la historia, qué es lo que sucede. Pues fíjate que cuando los docentes o cualquier persona que es escritor o escritor y quiere publicar un libro, tiene que tener un elemento motivador, un elemento que engancha a los niños. Entonces, por eso precisamente la imagen cartoon de la cual después hablaremos del libro. Y, pues bueno, básicamente lo que consta o de lo que consta este libro es que los niños puedan emprender un gran viaje, que puedan emprender un gran viaje junto con un personaje que es Numeratrón, que vaya a pasar por los cinco continentes porque Numeratrón es un habitante del planeta pitagórico. Es un planeta donde he querido, cuando lo cree tanto el libro como Numeratrón como el planeta, que estuviera ambientado en un mundo de matemáticas. Porque las matemáticas muchas veces es un área curricular que a los niños les cuesta bastante entender, tienen bastantes dificultades. Entonces, la idea era generar un mundo de matemáticas donde Numeratrón vive en un bosque, que es el bosque de los números, y hay un árbol desde donde cuelgan todos los números. Una noche de tempesta, ecuatrón, que es un murciélago, baja hacia ese bosque y coge del árbol artemático los diez números, desde el uno hasta el nueve, contando el cero también. Y es entonces cuando ecuatrón se los lleva a otro planeta lejano del planeta pitagórico, que justamente es el nuestro, y los esconde a través de los cinco grandes continentes. Y es Numeratrón cuando viaja a nuestro planeta para recorrer ese gran viaje por los cinco continentes que tenemos en el planeta Tierra para recuperar todos y cada uno de los números. Porque un planeta sin números es un planeta donde los niños y los habitantes no van a poder realizar tareas diarias como, por ejemplo, hacer la compra, como por ejemplo una tarta de cumpleaños para medir, o incluso reconocer formas geométricas en el paisaje de alrededor. Claro, eso supone hacer un recorrido por diferentes partes del mundo. ¿Eso ha supuesto tú ya las habías recorrido todas o ha supuesto trabajo de documentación? ¿Sabes qué pasa? Que yo no soy una persona que le guste mucho viajar, por lo menos físicamente, ¿no? Pero lo que quería transmitir cuando yo creé este personaje y lo que quería transmitir en mi programación didáctica y posteriormente en este libro es la diversidad que existe en el planeta Tierra. Entonces, si una persona recorre los cinco continentes, si fuéramos nosotros podríamos ver toda esa diversidad que existe de seres humanos, de culturas, de tradiciones, de religiones, de creencias, ¿no? Entonces Numeratron cuando va recorriendo todos esos continentes va viendo que el ser humano es diverso y va viendo que hay una serie de valores que están inmersos dentro de lo que son los continentes que le van ayudando a desarrollar actitudes y valores como la amistad, como el compañerismo, como la ayuda entre iguales. Por eso, no he viajado por los cinco grandes continentes, pero actualmente en la era de la información y en la era digital que estamos, nos hacemos una idea de lo diverso que es el mundo. Decíamos, el recurso, una base pedagógica importante, tú eres profesor de educación primaria, infantil primaria, psicopedagogo. Esa base pedagógica es fundamental y ahí quiero que lo enlacemos con los valores que transmite esa convivencia, valores de compañerismo, de respeto, es importante, ¿no? Esa transmisión de valores. ¿Sabes qué pasa, Dani, para toda nuestra audiencia? Que muchas veces cuando los docentes nos tenemos que enfrentar en el ámbito educativo a desarrollar materiales pedagógicos, muchas veces carecen de lo que es una base científica. Es decir, la pedagogía es una ciencia y se encarga precisamente de ver de qué manera puede enseñar mejor los contenidos o incluso valores a los niños, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros muchas veces los que somos psicopedagogos tenemos que utilizar lo que es el método científico para realizar diferentes tipos de investigaciones, pero a través de los pasos que contiene ese método científico, que los utilizamos en pedagogía. Por este motivo, a la hora de realizar mi libro, me basé en algunos estudios científicos de algunos autores, sobre todo los que están trabajando más por la innovación pedagógica a nivel de Finlandia y a nivel de países pioneros en el mundo, como Corea del Sur también. Y entonces, a partir de ahí, seleccioné qué contenidos quería trabajar, que se trabajaban desde tercero de primaria hasta sexto de primaria y de qué manera más lúdica y más innovadora se podían transmitir dentro de lo que es el libro. Eso a nivel de contenidos. Pero claro, el ser humano, al ser diverso y el ser humano, al tener una parte también, una parte psicológica, los valores van inmersos ahí. Es decir, el ser humano no solamente lo podemos redimir o lo podremos reducir simplemente a lo que es algo físico, sino que esa parte de sentimientos, esa parte de valores, van innatos y van cogidos a lo que son los contenidos. Por eso este libro quería destacar valores que considero que para los niños son importantes. Por ejemplo, uno es el respeto a la diversidad. Numeratron, cuando va viajando por todos los continentes, va viendo diferentes culturas, en India, en Japón, etc. Y esos valores son los que Numeratron va asimilando, porque en su planeta pitagórico no existe tanta diversidad como aquí. También el compañerismo. Numeratron encuentra personajes en el libro que le ayudan de forma gratuita, sin necesidad de que tenga que dar algo a cambio. Valores como la paz, valores también, como para mí son muy importantes, la protección a los animales y al medio ambiente. Visita ecosistemas que están protegidos, que encuentra personajes que van a respetar un poco y guardar, como si fuera un ángel de la guarda, los animales que allí dentro viven. Entonces, los contenidos y los valores van cogidos de la mano, porque de hecho nuestro sistema educativo no son dos cosas que están separadas, tanto los contenidos como los valores, sino que los valores se trabajan de forma transversal en la educación, igual que yo los trabajo en mi libro. Bueno, supongo que como docente psicopedagogo, sabes que realmente no todo el personal docente tiene esa conciencia de la importancia de transmitir valores. Muchas veces, ¿cuántos alumnos, alumnas han echado de menos un profesor o una profesora más implicado con otro sistema de trabajo? Pero cada vez, afortunadamente, se va teniendo más conciencia en el ámbito docente de esa forma de trabajar. ¿Sabes qué pasa, Dani? Que nosotros, a medida que vamos evolucionando en la sociedad, contemplamos más lo que es la educación integral del ser humano. Y precisamente la educación integral es lo que te acabo de comentar. Mirar esa parte científica, esa parte, evidentemente, de los contenidos que nos aportan las áreas curriculares, pero también sin olvidarnos lo que son sentimientos, educar esas emociones que existen y, por supuesto, los valores. Eso se llama la formación integral del ser humano. Y entonces yo creo que, a medida que vamos evolucionando cada vez, prestamos más atención porque, frente a uno de los retos que nos enfrentamos la humanidad, que es el cambio climático, si no educamos emocionalmente y en valores a nuestros alumnos, ese reto, que es educar para que no se produzca el cambio climático y haya una catástrofe en el planeta, no se va a poder llevar a cabo si no creamos ciudadanos comprometidos y conscientes de lo que está sucediendo. No solo transmitir valores, conocimientos, sino crear personas, que es en definitiva. Una cosa, hemos de decir que este, tu primer libro infantil, ha sido elegido como uno de los ocho mejores libros infantiles por parte de la plataforma infolibros.org y recomendado por la revista de innovación educativa Educación 3.0. Tu primer libro, podemos decir que está por la puerta grande, ¿no? Satisfacción absoluta. Bueno, la verdad es que al estar en el campo de la docencia tantos años, he tenido mucha gente que ha apoyado el libro, pero sobre todo estas plataformas, antes de recomendarlo como uno de los ocho mejores libros o Educación 3.0, recomendarlo también en su plataforma, han tenido que leerlo y han tenido que evaluarlo antes. Entonces, yo de verdad que estoy muy contento que estas dos plataformas en concreto hayan tenido esta aceptación hacia mi libro. Y tenemos que decir que Educación 3.0 es la revista en España líder en innovación pedagógica, que yo creo que el sistema educativo se está renovando a una velocidad vertiginosa y de verdad que mi publicación esté en Educación 3.0 y en infolibros para mí realmente es muy importante y le agradezco mucho, de verdad. Bueno, David, no hemos dicho todavía que está en la editorial Círculo Rojo, este es tu primer libro, El gran viaje de Numeratrón. Ahora hablaremos de las ilustraciones, pero ¿en qué momento y por qué y cómo decides primero la idea, cuándo no la tienes y cuándo la ejecutas? Pues precisamente la idea nace de mi programación de las oposiciones, ¿de acuerdo? Porque yo necesitaba en la programación mía un elemento motivador. Junto a Numeratrón le acompaña un gran mapa mundi, que yo llevaba actividades relacionadas con el libro, mi programación didáctica. Entonces, una vez yo acabo mi oposición y ya obtengo mi plaza y estoy trabajando en Crevillente, en lo que era la provincia de Alicante, allí que teníamos un poquito más de tiempo libre por las tardes, decidí precisamente eso, que no cayera en el olvido Numeratrón y empezar a construir más o menos alrededor del mes de abril de 2019, empezar a construir esas lecturas que yo llevaba para contribuir al plan de fomento lector del centro y transformarlas ya con un estilo más literario y con un estilo más que pudiera estar entre dos mundos, entre el mundo de la educación y el mundo de la literatura. Entonces fue en ese momento cuando decido reescribirlas, rehacerlas, unirlas y bueno, por supuesto, crear una serie de ilustraciones que ahora las veremos, que acompaña el libro. Efectivamente, porque estamos hablando de literatura infantil, es importante por un poco también esa faceta de ir transmitiendo conocimientos mientras se divierten, mientras se entretienen y ahí parte fundamental de todo libro infantil es la ilustración, la imagen. Y Cram es tu compañero de viaje por este mundo de la mano en Numeratrón. Coméntanos cómo surge esa relación literaria. Sí, bueno, tenemos que decir a toda la audiencia, ahora que nos están viendo, que existen como dos libros, dos tipos de libros de lo que es educación infantil y juvenil. Los álbumes ilustrados, donde lo que hace es que el texto que se escribe es muy corto, pero apoya la imagen. Y luego tenemos los libros que son juveniles, como el mío, donde las imágenes precisamente hacen el proceso contrario, apoyar al texto. Entonces, como es un libro que contiene 80 páginas y tiene mucho texto, lo que son las imágenes se las encargué a José Aguilar, conocido artísticamente como Icran, precisamente para que apoyaran todas las ideas que yo estaba queriendo dar en el texto. Entonces, bueno, en un primer momento Numeratrón tenía otra imagen, era un dragón también, rojo y tal, pero me lo diseñó una chica de Valencia. Cuando ella no pudo encargarse de este proyecto, hablé con varios diseñadores e ilustradores y una de las cosas de las que me llamó más la atención de José, de Icran, era precisamente el interés que mostró por este libro. Él quería formar parte de este libro, formar parte de este proyecto. Era su primer libro también, lo cual también nos unía. Y entonces hicimos un proceso de lo que es documentación de todos los ámbitos y de todos los ambientes del planeta Tierra para poder ilustrarlo bien. Y entonces, pues bueno, una serie de ideas que se llevaron a cabo, que aunque el libro esté ilustrado digitalmente, intentamos dar una textura más tradicional al libro para que tuviera un toque más clásico. Vamos a ver también, porque este libro también tiene parte solidaria, todos los beneficios de la primera edición, coméntanos, porque tienen un fin absolutamente solidario. Mira, yo desde que me puse a trabajar hace ya muchísimos años, que llevo 13 en la educación, siempre quise colaborar con Aspañón, que es la Asociación de Niños del Cáncer de Valencia, ¿de acuerdo? Y quise colaborar con ellos porque he visto de primera mano toda la labor que hacen a través de pisos tutelados, etc. Entonces yo pensé que ya que publicaba mi primer libro, quería tener como una especie de bautismo literario. Y para mí ese bautismo literario era poder colaborar con una buena causa, con esta asociación que, tanto si es poco dinero como si es mucho dinero, porque hoy en día la venta de los libros es bastante difícil a veces traspasar barreras para vender libros, de lo cual también podemos hablar luego del fomento de la cultura. Entonces, tanto si es poco como si es mucho, todos los beneficios de la primera edición, que fue hasta mayo de lo que es el año 2020, se los voy a donar todos a ellos, porque quiero colaborar con ellos, simplemente para que a través de la donación sepan que no están solos, que en la sociedad estamos con ellos, y que por muchos momentos negativos que pasen y oscuros, siempre hay gente que queremos apoyarlos a través de la distancia. Tú acá te haces referencia a esa gestión de la cultura por parte de las administraciones públicas, las posibilidades reducidas o nulas a veces en el ámbito de la cultura de la gente que quiere empezar de esa dificultad. La gestión de la cultura hoy en día, que además una persona como tú, docente, implicado y defensor de la escuela pública, precisamente aquí en Gandía, en las últimas semanas, se ha dado a conocer una escultura que es una especie de homenaje a la educación pública, el autor es Joan Sapena. ¿Gestión de la cultura en general te da una valoración positiva, decepcionado? ¿Se podría hacer más? Bueno, mira lo que te voy a decir. Yo lo primero que quiero agradecer es al artista que ha creado el monumento, que te he tenido la suerte de poder verlo, y voy a visitarlo después de esta entrevista, sobre todo por hacer este monumento y a las personas que se lo han encargado por el apoyo incondicional a una escuela que es inclusiva, una escuela que acepta a todo el mundo, una escuela donde todo el mundo es bienvenido, y sobre todo que trabajamos muchísimo por defender esos valores constitucionales que tenemos y para crear una sociedad más justa, ¿de acuerdo? Eso es lo primero. Lo segundo, en el tema de la gestión de la cultura yo he tenido muchas barreras para publicar mi libro y sigo teniendo muchas barreras para que llegue al público mi libro, ¿de acuerdo? Es normal, yo lo puedo entender, porque soy una persona que no soy conocida y eso lo podemos, diríamos, hacer, entre comillas, la vista gorda, ¿no? Pero existen otra serie de actos culturales que se les llaman culturales en España que tienen una serie de beneficios o que tienen una serie de apoyo más incondicional, supuestamente porque están en peligro de extinción, porque la sociedad les está retirando el apoyo. Entonces, yo creo que siempre hay personas como tú, siempre hay personas como todo el equipo que trabaja en Telesafor que estáis fomentando la cultura a través de traernos a los autores, de poder hablar de nuestros libros, Entonces, mientras que haya gente como vosotros, la cultura, la música, el arte, las artes escénicas, la literatura, siempre va a continuar, pero necesitamos más apoyo por parte de los gobiernos y también necesitamos una cosa que se llama, Dani, apoyo por parte de las editoriales, porque todavía existen muchos prejuicios a veces para apoyar autores, noveles, yo sé que no hay espacio para todo, yo sé que es muy difícil a veces que en una librería puedan estar todos los libros, pero yo creo que se tienen que valorar bien los proyectos y evaluar bien los proyectos y no de entrada sin leer algo que te cierren directamente la puerta. Entonces, igual que hay gente así, pues también hay gente que fomenta mucho la lectura y editoriales como la que hablaremos de la versión en valenciano que voy a publicar próximamente, que sí que te abren las puertas y que te dicen, confío en tu proyecto y quiero darle visibilidad. Pues te cojo el hilo, edición en valenciano, vemos, estamos viendo la portada de este libro, de la versión en valenciano, ¿otra satisfacción? Es otra, todo un reto. Es otra gran satisfacción porque yo le quiero decir a toda la audiencia que este libro yo no lo concebí como básicamente un libro, lo concebí como un gran proyecto, un gran proyecto pedagógico y didáctico que tenía en mi vida. Entonces, como parte de ese proyecto era la versión en valenciano de mi libro. No puedo dejar la versión en valenciano porque me siento valenciano, el valenciano forma parte de mí, forma parte de mi cultura, que era lo que hablábamos. Lo que sucede es que la editorial Círculo Rojo es una editorial que estaba en Almería. Entonces, siendo mi primer proyecto, preferí esperar un poco porque no sabía cómo iban a tratar, ya no a tratar, sino cómo iban a encajar bien un proyecto que era en castellano y en valenciano. Entonces, preferí esperar y considero que la versión en valenciano he tenido la suerte que el grupo Sargantana, que está en Paterna, y la editorial Sargantana, junto con NPQ y junto con la editorial Brief, se fijaron en mi proyecto y tanto Quique como Paz, que son los directores de allí, me han dado la oportunidad de poder publicar un libro en valenciano. Y ahora sí, Dani, que con una editorial de Valencia sí que van a poder tener más tacto o van a poder, diríamos, entender mejor lo que es un proyecto en valenciano. Hemos rehecho el texto, me ha hecho la traducción Vicente Yacer, que es un amigo mío de Alcira, filólogo catalán también, que él también ha publicado un libro que se llama El drag de la Ribera, me ha hecho una traducción preciosa. El libro parece que sea completamente nuevo porque hemos rehecho ciertas partes, hemos adaptado ciertas frases al valenciano y hemos añadido algún diálogo. Y aparte de eso, contiene al final del libro una serie de actividades que hemos decidido incluir por si los docentes lo quieren llevar a su aula, también por si cualquier padre o madre le compra el libro y quiere tenerlo en casa para que pueda trabajar una serie de contenidos del texto que yo creo que han quedado muy bien las actividades y desde aquí siempre tengo que dar las gracias tanto al Grupo Sargantana como a Vicente por haberme hecho una traducción tan buena como la que me ha hecho. Vemos que le queda mucho recorrido por hacer al dragón de las matemáticas llamado Numeratron, ese gran viaje y hacerlo con los lectores, lectoras para que vayan compartiendo y creciendo en esos valores sobre todo de compañerismo y de respeto. Bueno, una pregunta por curiosidad, escritor, ¿tu escritor de referencia? En general. Pues yo tengo varios escritores de referencia pero te tengo que decir que uno de los grandes escritores que más han marcado mi vida ha sido Edgar Allan Poe que la gente puede pensar un poquito de... pero es un editor, es un autor que yo desde bien adolescente tuve la oportunidad de tener su obra en la mano y creo que de una forma majestuosa puede transmitir a través de las palabras terror y yo creo que siendo también un autor que me ha marcado tanto que para mí de verdad que es un referente sobre todo por la época en la que vivió todas esas epidemias que habían en aquella época yo creo que siendo un autor que evidentemente me ha marcado tanto en el futuro yo creo que podremos ver algún nuevo trabajo mío que esté muy enfocado a ese género y también pues eso a tener ese estilo que Edgar Allan Poe tenía y después hay muchísimos sobre todo gente actualmente que ha publicado libros maravillosos como Susana Rico que es de Burgos que es una autora maravillosa que me encanta y bueno y muchísimos más autores que los tenemos por aquí alrededor no están físicamente aquí pero están alrededor y eso es muy bonito Sus historias siempre nos acompañarán David Salvador Saez muchísimas gracias y bueno decir a la gente que tú estás presente en las redes sociales tienes tu propia web también Tengo mi propia web que es www.davidsalvadorsez.es donde voy incluyendo todo lo que hago a nivel profesional tanto literario como en el campo de la educación y para quien quiera conseguir el libro podemos decir que donde lo pueden conseguir también pueden conseguirlo si estás en Gandía o en la zona de Gandía lo pueden conseguir en Ambrallibres que no hay ningún problema y también aquellas personas que quieran comprarlo a través de internet está disponible en Amazon en la Casa del Libro también en el Corte Inglés y en cualquier librería que se pida con el ISBN se puede conseguir así que muchas gracias Por cierto has dicho la plataforma Amazon está entre el top 10 de los títulos Bueno ha llegado al número 37 teniendo en la categoría de infantil y juvenil lo que pasa que los rankings suben y bajan pero ha llegado al número 37 un libro totalmente desconocido de un autor nobel y eso lo bueno que tienes cuando entra en el ranking de los 100 más vendidos la gente lo ve y lo sigue comprando así que estoy muy contento de verdad David Salva es un placer gracias por compartir con nosotros este gran viaje de Numeratron editado en Círculo Rojo y hasta los próximos proyectos Ojalá que sea así que pueda algún día estar por aquí presentando algo nuevo y de verdad muchas gracias por esta oportunidad es un honor estar en Telesafor y nada un abrazo y feliz verano toda la audiencia A ver bueno los profesionales de la Xarxa Municipal de Biblioteques de Gandía todos estos contes es pueden ver pueden escucharlos y disfrutarlos en la página de Facebook Biblioteques Gandía Avui os queremos compartir uno de estos contes y con ese conto posemos en el punto final gracias por la su atención demá tornemos a la hora de siempre ya saben así en el magasín de Telesafor y recuerden no olviden que también nos pueden seguir a través de la página web telesafor.com Fins al próximo magasín Hola bon dia a tots i totes continuem a casa continuem com tan contes el llibre que avui he triat es diu Me llamo Pecas és un llibre que a mi m'agrada moltíssim me'l va recomanar una llibretera i jo aleshores les recomano moltíssim la seva autora és Raquel Díaz Reguera que té moltíssims llibres que parlen sobre igualtat i l'editorial és un editorial que altres vegades he portat alguna coseta que es diu 98 que fa coses molt molt interessants i este llibre diu així No havia hecho más que asomar su naricita al mundo cuando su padre la vió y dijo pero cuántas pecas tienes en esa carita y a partir de ese momento empezaron a llamarla pecas y si tiene otro nombre nadie se acuerda antes de que pecas llegara a la familia ya tenía dos hermanos Lola y Lucas a uno se le parecía mucho en el color de sus ojos y el otro con ese pelo negro indomable todos los días su padre cuando salía de la bañera le peinaba y le peinaba el pelo pero a él no le gustaba a él le gustaba llevarlo largo y soplar ese flequillo que tenía en la frente y sabéis por qué no le gustaba cortarse el pelo porque cada vez que iba a cortarse el pelo el peluquero le preguntaba a ver cómo quieres un corte de niña o un corte de niño y él preguntaba pero que hay pelo de niño y pelo de niña ¿por qué? era una pregunta que no tenía respuesta Pecas estrenaba muchas veces ropa pero claro tenía ropa de sus hermanas y se la iba poniendo algunos nenes en el colegio le decían esa sudadera que llevas de color rosas de niñas y los zapatos de niños y Pecas decía pero que hay ropa de niños y ropa de niñas Pecas se hacía esa pregunta pero sabía que no podía esperar respuesta porque no la había a Pecas le gustaba mucho jugar y le gustaba jugar a muchísimas cosas igual estaba jugando con el balón corriendo que se sentaba con su amiga a coleccionar cromos pero había gente que le decía a algunos amigos jugar al fútbol es de niños pero jugar con los cromos es de niñas pero que hay juegos de niñas y juegos de niños ¿por qué? pero no esperaba respuesta porque no la había también a Pecas le gustaba mucho mucho dibujar igual dibujaba hadas que princesas que dragones que piratas que barcos que dinosaurios pero alguien le decía es que las princesas son de chicas eso solo lo dibujan las chicas y los coches y los dragones los dibujan chicos pero que hay dibujos de chicos y dibujos de chicas ¿por qué? pero Pecas no esperaba respuesta porque no la había un día tenía que ir a comprar un regalo de aniversario y cuando fue a la tienda la dependienta le preguntó a ver ¿es un niño o una niña? mira si es un niño ahí tienes la sección donde están los barcos las pistolas los juegos de experimentos pero si es una niña tienes ahí los trajes de disfraces las muñecas las cocinitas y Pecas dijo pero que hay juguetes de niños y juguetes de niñas no esperó respuesta porque no la había algún día también cuando fue a la librería la señora de la librería le preguntó a ver el libro que buscas ¿qué es? ¿para un niño o para una niña? mira si buscas un libro para un niño ahí lo tienes los de exploradores los de aventuras los de ciencias pero si buscas el de niñas está en el otro sitio ahí hay libros que hablan de sueños de hadas de sirenas y de nuevo Pecas se preguntó pero que hay libros de niños y libros de niñas ¿por qué? no esperó respuesta porque no la había Pecas estaba triste porque no entendía por qué había cosas de niños y cosas de niñas un día su hermana le dijo ay creo que me he enamorado y Pecas le dijo oye pues díselo no, 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 no es que las chicas no dicen esas cosas pero que hay cosas que dicen las chicas y cosas que dicen los chicos ¿por qué? de nuevo esa pregunta pero esa pregunta no tenía respuesta así que un día le dijo a su mamá mamá es que yo no lo entiendo porque las nenas solo pueden jugar con las cocinitas y coleccionar cromos y los nenes tenemos que jugar al balón y ser fuertes y ser exploradores así que su madre le dijo que hiciese una carta en esa carta él le habló que en el cole les explican muchísimas cosas aprenden de matemáticas de la temperatura de por qué llueve de por qué las plantas nacen y crecen y en la casa les enseñan muchísima educación les enseñan normas les dicen que hay que hacerse la cama porque no se hace sola pero esa carta también ponía esa pregunta su madre puso esa carta en internet y sabes que mucha gente leyó esa carta a mucha gente le puso me gusta pero nadie nadie contestó esa carta porque esa pregunta a día de hoy no tiene respuesta mirad este libro que es de la biblioteca el día que lo devolvieron tenía esto dentro un sobre ¿veis? como una carta que algún niño o alguna niña que se llevó este cuento la hizo y a mí me encantó y decidí dejarla dentro y sabes que era una carta que tenía una pregunta y preguntaba ¿por qué hay cosas de niños y cosas de niñas? espero que os haya gustado y que reflexionéis con esa pregunta muchas gracias agricultor en agrozaforte te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados plagas abonos ecológicos todo tipo de sustratos y herramientas para el campo también tenemos plantones de naranjos frutales plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Runduk Revolution la fuerza imbatible somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la SAFOR calle Palmera polígono industrial de Miramar 962802087 AgroSafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor de la SAFOR